Vladimir Putin reitera que la operación militar en Ucrania no fue una decisión fácil. Al mismo tiempo asegura que no hay razones para introducir la ley marcial dentro de Rusia. En paralelo, desde el servicio de inteligencia ucraniano confirman la muerte de uno de los miembros de la delegación que negociaba con la parte rusa. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer los detalles en medio de la circulación de la información no confirmada. Un diputado ucraniano manifestó que el asesinato lo habría realizado el servicio de seguridad de su propio país. Boris Kuznetsov nos amplía. En Ucrania han confirmado oficialmente la muerte de Denis Kerev, uno de los delegados de la primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania aquí en Bielorrusia. Denis Kerev, experto en asuntos bancarios, participó solamente en la primera ronda, no viajó para la segunda y también su muerte parece una historia de la novela policíaca. Sí, las autoridades han preferido no ampliar la información, pero han venido los informes sobre que supuestamente fue asesinado con un disparo a la cabeza, que incluso también tuvo huellas de tortura en su cuerpo. Y asimismo también hay información de que los agentes de la seguridad nacional le detuvieron por precisamente las acusaciones de traición al Estado. De todas maneras, todos están esperando aquí en Bielorrusia la próxima jornada de negociaciones, la próxima ronda de negociaciones. Desde Moscú han declarado que la comitiva rusa ya está lista para negociar, pero la demora otra vez es provocada por la parte ucraniana. Mientras tanto, también el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha confirmado que él se ha reunido en la frontera entre Ucrania y Polonia con Antonin Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Han discutido diferentes asuntos de apoyo para la parte ucraniana, incluso también posible apoyo en lo que se refiere a cómo contrarrestar a Rusia en el espacio aéreo. Sobre este mismo tema también se ha pronunciado Vladimir Putin. Él ha declarado, si hablamos sobre la exclusión aérea posible, que los países que vayan a participar en la creación de la posible zona de exclusión aérea van a ser considerados por Rusia como una amenaza directa con todas las consecuencias respectivas. Así también Vladimir Putin ha confesado que para él fue bastante difícil la decisión de iniciar la operación en Ucrania. Vamos a escuchar al líder ruso. Ya lo dije en el inicio de la operación e incluso antes de que hubiera sido tomada esta decisión, que es una decisión difícil sin duda alguna. Intentamos, lo hicimos todo para que se pudiera resolver esta situación de manera pacífica, para restablecer la integridad territorial de Ucrania y defender los intereses de las personas que viven en esos territorios. Pero desde Kiev organizaron un bloqueo de esos territorios. Así también Vladimir Putin ha explicado que la operación marcha tal como lo esperaban en el Estado Mayor de Rusia y pues todas las tareas van a ser cumplidas. Así mismo también él recordó que esto era muy necesario dado que Ucrania se acercó mucho a la línea roja, a la creación de las armas atómicas. Y pues con apoyo del occidente iban a amenazar a Rusia y ni siquiera podrían necesitar también los misiles balísticos porque la distancia entre Ucrania y Rusia es muy corta. Así también si hablamos sobre las declaraciones de relevancia, podemos decir que Vladimir Putin ha declarado que no hay ninguna razón para introducir la ley marcial en Rusia. Y que para los hombres de negocios van a introducir un nuevo régimen que supone muchísimas libertades. Así también si hablamos sobre el sector empresarial, podemos también destacar la reunión de Emmanuel Macron con los hombres de negocios franceses que tienen pues muchos negocios en Rusia. Él exhortó a todos a por lo menos suspender la actividad en el terreno ruso y no abandonar de ninguna manera al mercado eslavo. Así también Elon Musk, el famoso empresario creador de Starlink, la red de satélitos orbitales, declaró que pues este sistema no va a bloquear señales, no va a bloquear transmisión de canales estatales rusos. Porque él aboga por la total e incondicional libertad de expresión.